¡Hola Maxi Fanáticos! Sexto capítulo de Yo Me Llamo 2023 y no olviden que ustedes son mis invitados en este viaje musical. Mi nombre es Joel Sound y después de trabajar preparando varios personajes para otras temporadas de Yo Me Llamo, he querido reaccionar y analizar los capítulos de esta nueva temporada, eso sí, junto a ustedes. Y sin más preámbulos, arrancamos la noche de hoy. Y empezamos con un personaje legendario, Yo Me Llamo, Rolando la Serie. Vamos a escuchar cómo suena. Después de escuchar a este primer personaje, me encanta su vestimenta. Todo su vestuario está muy impecable y acorde al personaje original. Vamos a escuchar cómo suena la voz. En verdad, es una lástima que no le hayan dado una oportunidad a este participante. Me parece que tenía muchos elementos claves del personaje original, pero los jurados no le dieron la oportunidad. No sé en qué balanza miden los jurados a cada participante, porque he visto a otros que le han dado oportunidad que tienen menos, menos argumentos que este participante. El siguiente participante no la tiene nada fácil. Quiere imitar al monstruo de la canción, Rafael. Vamos a escuchar y ver si es capaz de lograrlo. Su presencia en el escenario claramente debe ser mejorada. Tiene que tener más carácter y esos movimientos característicos de Rafael. Y guardando el respeto que merece este artista, tiene algunos matices o algunos asomos del color en la voz de Rafael. Vamos a ver cómo le va en la siguiente etapa. Y ahora otro participante que en realidad la tiene muy difícil. Y es que a veces escogen unos personajes que tienen un nivel estratosférico. Vamos a ver cómo le va a Yo me llamo Freddie Mercury. Después de verlo en escena, el vestuario está muy bien. El vestuario se adapta al personaje original. Está muy bien su manejo escénico. Me gustó también. Aunque un poquito exagerado, casi se va un poquito en ese aspecto. Pero está bien. Vamos a seguir escuchando su voz. No, 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 nada fácil la tenía este personaje. Les conté antes de empezar el análisis. Y es que Freddie Mercury ha sido una de las mejores voces en toda la historia de la música. Y está demasiado distante. No tiene nada que ver con la voz del personaje original. Ahora continuamos con el vallenato. Ha llegado a la tarima de Yo me llamo Robinson Damián. Escuchemos cómo suena. Su presentación en cuanto al vestuario se acerca un poco al personaje original. Sobre todo al video de la canción que está interpretando. Vamos a ver cómo, vamos a seguir analizando la voz. Escúchemos. Bueno, y no le han dado una oportunidad. Porque en realidad estaba muy distante de la voz del personaje original. Tenía problemas muy graves de afinación. Y creo que no, era más una parodia del personaje. No se acercaba al personaje original. Bueno, y llega al escenario de Yo me llamo Otro Fate. Y digo otro porque han sido bastantes los participantes que han querido imitar al Fercho. Vamos a ver cómo suena este. ¿Será la vencida? Ya se está poniendo de mañana. No nos vamos a quedar con las ganas. Le quiero decir cosas malas. Que bien te estás hoy, bebé. Bueno, el look del personaje se acerca mucho. Tiene la gorra. Tiene las gafas que usa casi siempre Fercho. Y bueno, esa parte estética creo que se acerca. Habría que pulirla un poco más, pero está cerca. Sigamos escuchando la voz. Y este personaje es de los que más se acerca a la imitación de Fate. Es el que está más cerca. Entre todos los que han pasado como Fate, él es el que más se acerca y creo que podría tener alguna oportunidad. A continuación sigue el personaje que creo que tiene más dobles en el país. Que ha tenido más representaciones en Yo me llamo. Estoy casi seguro. Si no lo es, está muy cerca. Y es Yo me llamo Jesse Uribe. Escuchemos esta versión de Yo me llamo Jesse Uribe. Vea a ver cómo suena. Hoy por fin he decidido terminar. Le hace daño a nuestras vidas. Después de ver esta versión de Jesse Uribe, el vestuario está muy bien. Casi todos tienen claro el vestuario de Jesse Uribe. La presencia escénica creo que le falta un poco porque Jesse Uribe tiene movimientos muy característicos. Sigamos escuchando la voz. Para ser sincero, creo que hay mejores versiones de Yo me llamo Jesse Uribe que han pasado por el programa. Pero los jurados le dieron totalmente el aval. Yo sentí que la voz de Jesse Uribe estaba presente por momentos y después se iba. Algunos finales no eran tan claros como los de Jesse Uribe y ahí se perdía un poco el color de la voz del personaje. A continuación, otro personaje que repite en la tarima de Yo me llamo. Viene otra doble de Alejandra Guzmán. Vamos a escuchar si está en el nivel. Bueno, al ver su presentación, su vestuario, tiene un buen vestuario. ¿Lo que pasa? Al ver su presentación, su vestuario le falta un poco. Tiene que pulir un poco más el vestuario. La talla del vestuario para que sea más ajustada a su figura. Y varios detallitos más en el maquillaje y algunas cositas adicionales para esa presentación. Y para perfeccionar la imagen del personaje original. Vamos a escuchar la voz. Sigamos escuchando. Cuando la participante está en los tonos bajos, las notas más graves, da un color muy similar al de Alejandra Guzmán. Tiene ese rasgadito que tiene Alejandra Guzmán en la voz y se le nota en esa parte donde van las notas más bajas. Cuando sube, cuando sube en las notas de la canción, esas notas altas, agudas, ahí para mí se me pierde completamente el color de Alejandra Guzmán. Ahora sigue otra participante que representa a Natalia Jiménez en la tarima de Yo Me Llamo. Creo que te miento cuando te digo que te quiero. ¡Va a estar solo! No sé si fueron los nervios, pero cuando entró la participante, Yo Me Llamo Natalia Jiménez, entró muy nerviosa. Se le notó y estaba dudando en la tonalidad de la canción. Estuvo siempre en los tonos bajos, en verdad cometiendo errores que eran muy notables. Cuando ya subió a las notas agudas, mejoró mucho más. Ya ajustó un poco más la tonalidad de la canción y la escuché mucho mejor. Y esto ha sido todo por hoy, pero tenemos una sorpresa. Los cinco primeros comentarios de este video le estaremos enviando un saludo muy especial en nuestra siguiente emisión. Ahora, no olviden suscribirse, suscríbanse, suscríbanse, déjenme un like y activen la campanita. No se olviden que están en Máximo Entretenimiento. Lo que te gusta, a ti.